Somos Foodmas, tu canal. Ferreira entra al área, quiere enganchar, todavía no puede pasar, hace un giro ahora, le queda para la zurda, otra vez Ferreira, lo terminaron bajando, buscando de cabeza a Marco Rubens, le queda al Pupi Ferreira, para pegarle Ferreira, el tiro de esquina que va a caer dentro del área, pelota que va a ir a buscar por arriba, Ávila, la bajó muy bien por atrás de todos, el cabezazo al centro. La dominaba para despejarlo, Chelson, de cabeza a gamba, llega primero Nelson Hernández, se lo llevan puesto al Pupi Ferreira, la línea a Ávila, el arquero, le quedó a Ruben y está el gol del Pupi, gol. Por abajo, filtrada, no podía, ya domina Marco Ruben, juega el autor del único gol en la noche de San Cristóbal, hablo del Pupi Luciano Ferreira, tiene número 9, la perdió rápido con Ávila, sale Ferreira, la tira para Lautaro Blanco. Tiene Ferreira, va el autor del gol, está muy solo allí, tiene que tirar la larga, prefiere aguantarla, mira como salió, impresionante lo de Ferreira, contra la raya, pegadito, a pura habilidad, falta, va el Pupi, va Lo Celso, la tocaron Lo Celso, el Pupi Ferreira y el centro, el cabezazo, le pica el suelo de Manuel Ongelota, el Táchira que intenta avanzar, tiene Lo Celso, buena para el Pupi Ferreira, ha pasado la bomba, espera, viene el centro, Granados al córner, intenta tratando de esto, Nelson Hernández, pegaba la pelota en el Pupi Ferreira, quería Ávila, la pelota le va a quedar al Pupi Ferreira, la jugaron bien, el Pupi Ferreira será el que le meta, rosca ahí arriba, buscando Ávila, la levanta Ávila, falta del Pupi, fracción, el autor del único gol hasta acá, Loder Romero hasta acá, con manos, hasta el fondo, el centro, le queda al Pupi Ferreira para despejar, Antonio Uribe, primero Ferreira, la toca Malo Uribe dentro del área, la imagen del Pupi, Malo de Nelson Hernández, sale central y se viene el Pupi, arranca Luciano Ferreira, ya la pide Gamba, espera que llegue a toda velocidad, acá la busca Ferreira, dominándola, que bien la bajó el Pupi, por favor, enganche, pégale, anímese Ferreira, tiró, afuera, su papá, dale, ojo porque va el centro, la pasaba en la selección minutita, la tiene el Pupi Ferreira, le pide el kilique gambete, y el Pupi mete bicicleta, pasa, vete al centro, la toca Ferreira, definido, así que arranca desde más atrás y es muy rápido, va por los costados, y el mexicano Martínez Dupuy, los sucesores, corre Ferreira, habilitado Ferreira, en el área la pide Martínez Dupuy, viene al centro, le erró Marinelli, metiendo, uy, se durmió, en la salida, claro, no da más, lesionado, Mauriz Coba la tiene el Pupi Ferreira, la cambió toda la pelota para que busque Uribe, me encantó Uribe, está vale cuando entró, es que, de nuevo, la entrega mal, la recupera bien el Pupi Ferreira, levantando la pelota larga.